Si existe un momento cumbre para la humanidad, ese es sin duda el renacimiento italiano. Los siglos XV y XVI fueron ciertamente fastuosos, bellísimos. La verdad es que la cultura surgía a borbotones en cualquier punto de la península italiana. Y sus claros artífices tenían nombres propios. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Bonarotti, Rafael, Donatello... Bueno, pues ahí estaban y ahí convivieron. Y lo cierto es que la historia de los genios es sin duda alguna la crónica de sus celos. Hoy, Leonardo versus Miguel Ángel. Leonardo era pulcro, exquisito, aseado. Era todo un aristócrata en su porte, un buscador incesante del alma natural de las cosas. Leonardo era el hombre universal. Era aquel en el que todos se fijaban. Pero a finales del siglo XV surgió la rabia, la fuerza de todo un genio. Un auténtico hacedor de prodigios, de milagros. Un hombre, mejor dicho, un joven que buscaba afanosamente en el interior del mármol. Intentando sacar de ahí a los esclavos presos de él. Se llamaba Miguel Ángel Bonarotti. Y desde muy joven dio muestras de su inteligencia. De su alma incansable. Pero Miguel Ángel era desaseado. Era muy brusco, muy mal educado. Hablaba con muchísimos abruptos. Y sobre todo vestía ropas que más bien hacían pensar que se trataba de un mendigo en lugar de un gran artista. Como podéis ver, Leonardo y Miguel Ángel eran absolutamente antagonistas. Nos encontramos a principios del siglo XVI. Leonardo ya se había fijado en Miguel Ángel. ¿Y eso que le doblaba la edad? En ese año de 1501, Leonardo contaba 49 años, mientras que Miguel Ángel apenas contaba 25. Pero, ya Miguel Ángel había cobrado una merecidísima fama. El Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, se había fijado en él para encargarle los trabajos de restauración de la Capilla Sistina. Y por entonces había creado a su David. El famoso, el eterno David. El fiel representante de la gozosa juventud florentina. Leonardo, receloso, dicen los exágetas, envidioso de Miguel Ángel, quería entorpecer la carrera del Buenarotti. Nos encontramos en Florencia, en ese año de 1501. El David ha sido terminado, la obra ha concluido. Y un consejo de notables, un consejo de ilustres florentinos, se reúne para dilucidar, para averiguar, para concretar dónde se ubica la gran obra de Miguel Ángel. Leonardo, escandalizado por el auge del joven, pues quiere entorpecer esa reunión. Y empieza a argumentar, pues, líneas de escaso éxito, la verdad. Porque todos hacen oídos sordos, todos entienden que Leonardo está envidioso y que no quiere que Miguel Ángel prospere mucho más. Se trataba de saber dónde colocar el David, el David de Miguel Ángel. Y la opinión más extendida era que esta escultura monumental debía ir, sin duda alguna, al centro de una plaza pública para que pudiera ser observada desde diferentes ángulos. Leonardo ya por entonces había exclamado, los escultores parecen panaderos, siempre están cubiertos por ese polvo blanco. Era un ataque, era un dardo directo contra Miguel Ángel, que era un afamado escultor ya por entonces. Sí, parece que Leonardo no se llevaba muy bien con la escultura, con esa bella arte. Pero ese consejo de notables seguía debatiendo. No tardaron pocas horas, no, no, al contrario, bastantes días en saber dónde colocar la estatua. Finalmente, se decidió una votación. Votemos a mano alzada dónde colocar el David. La fiel representación de nuestra juventud florentina. Todos votaron en una plaza pública, menos uno, os podéis figurar, quién votó en contra. En efecto, fue Leonardo da Vinci. Él dijo que esa escultura, tan bella, para él no, pero que esa escultura debía ser incrustada en un nicho, para que simplemente se pudiera contemplar el frontal del David, que no se le viera ni la espalda, ni donde esa espalda perdía el casto nombre. Afortunadamente, la tesis de los notables se impuso y el David fue ubicado en una plaza pública donde todos disfrutaron de la obra magna de Miguel Ángel. Pero son las cosas de los genios, son sus recelos. Lo cierto es que hubo un tiempo en el que convivieron Rafael, Leonardo y Miguel Ángel en Roma, en la ciudad eterna. Siempre bajo los auspicios del papado, del Vaticano. Pero es que no, no, no pudieron, no pudieron trabajar en común, no pudieron unificar posturas estéticas. Y finalmente Leonardo huyó de Roma, se fue de Roma porque no quería saber nada acerca de aquellas acémilas, como él pensaba. Y es verdad, es verdad que Miguel Ángel era rudo, es verdad que Miguel Ángel blasfemaba, es verdad que Miguel Ángel lanzaba insultos por doquier y que muchos de sus personajes estaban recogidos de la calle para dar una bofetada al mismísimo papa o a la mismísima iglesia. Pero Miguel Ángel era la belleza personificada. Aunque él era tan correoso y era tan antiestético, lo cierto es que sus manos obraban prodigios. Y buena muestra de ello lo tenemos en Roma, lo tenemos en Florencia, al igual que Leonardo. Porque al final todos eran genios y todos hacían maravillas. Tres años después del David de Miguel Ángel, llegó una tal Gioconda. Leonardo se basó en la joven Elisa Gerardini, una joven de 24 años, mujer de un comerciante florentino llamado Francesco di Giocondo, para hacer esa obra y montar el retrato más famoso de la historia. Con esa técnica el esfumato, creada por Leonardo da Vinci. Leonardo acabó sus días en Francia, allí bajo el mecenazgo de Francisco I. Después de haber ideado mil inventos que nunca jamás llegó a ver plasmados, nunca jamás llegó a ver levantados. Y Miguel Ángel, sabido es, todo lo que ofreció a la humanidad. Pero en efecto, fueron enemigos, fueron antagonistas. Hoy en nuestros versos, Leonardo y Miguel Ángel. Miguel Ángel y Leonardo, dos grandes de la historia del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!